Bueno, les voy a mostrar un poquito el desayuno, el omelette, que vamos a desayunar, un rico cafecito, les voy a mostrar, no quiero ser muy, como se dice, no quiero remarcar mucho en esto, pero es nada más para que vean como está más o menos la cuestión aquí, 13 dólares con 5 centavos, pues todo el desayuno, el omelette y el café, entonces, ahí está, pero eso sí está muy rico, sus panecitos, su cafecito, a gusto, aquí en el Bravo Burgers, ahora sí está la manzana.